Empieza Caracol y ¡Chin! Noticias Caracol. Y ¡pah! Toda la oficina se sintoniza. Y en este noticiero tan amarillista hablaron que a un millonario costarricense lo secuestraron. Y los secuestradores estaban pidiendo una recompensa millonaria que debía ser pagada en una moneda virtual. ¡Ah! No digas. No me acuerdo si lo hablamos o si se quedó fuera de la edición final de la conversación. Pero esta moneda digital tiene un estigma enorme. Ni siquiera por la moneda en sí misma, sino porque esta moneda tan independiente de instituciones se presta para hacer cosas de manera incógnita. Y entonces los drug dealers o los mafiosos o todo tipo de ilegalidades pues usan Bitcoin porque les parece conveniente pagarse en un sistema donde no se registre su identidad. Y volviendo a la historia del noticiero, el noticiero estaba hablando con tal terrorismo de esta moneda virtual que vi todos los estigmas en la televisión a la vez. ¿En serio qué decían? Decían, por ejemplo, una misteriosa moneda virtual. Y una misteriosa moneda virtual en el contexto de un secuestro. Pues imagínate. Y luego cuando tratan de explicar que es Bitcoin, porque obviamente hacen como una mini explicación con una ilustración muy chistosa de una moneda dando vueltas en un espacio vacío. Sí, claro. Con la B de Bitcoin ahí. Sí, 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 sí. Entonces cuando tratan de hacer la explicación dicen como, esta es una moneda que no controla ningún gobierno y que no controla ninguna entidad. Y funciona en internet y no deja absolutamente ningún rastro de las personas quien lo recibe. Animación, otra vez de la moneda. Y dice, y una moneda en el mercado está en aproximadamente 200, yo no sé qué dólares. La suma de 500 mil pesos colombianos por cada moneda. ¿Qué? ¿Es en serio? Espérate, espérate. Déjame googlear esto porque no me suena ese valor. Dame un segundo. Bueno, busca ver. Está a mil dólares. ¿Mil dólares es una moneda? Mil dólares. En este momento, cuando grabamos el episodio, estaba como en 750, una cosa así. Ahora está en mil. Bueno, y no creo que de un día para otro haya duplicado su precio. No, no, no. Esto comenzó a ocurrir. Es que grabamos, hay que ser honestos con la gente escuchando, el episodio de Bitcoin anterior fue grabado hace un ratico. Entonces, en estos, ¿qué? ¿Mes y medio? Una cosa así. En ese tiempo... Un poco menos. Tuvo una valorización tremenda Bitcoin. Nunca supe muy bien por qué, pero está de mil dólares la cosa. Bueno, el caso es que dicen que cuesta 500 mil pesos, así esté equivocado. Y luego muestran a la esposa del multimillonario costarricense secuestrado llorando. Y aún si no lo dice el noticiero, el contexto ya condena a la moneda. Claro. ¿Qué opinas de eso? Pues no sé, porque en cierto sentido tienen razón. Digamos que Bitcoin sí es la opción preferida de los criminales, pero no porque hubiera sido diseñada para hacer el crimen, sino porque el mundo de los datos y los bancos y todos los registros que existen como en la sociedad que tenemos, hacen que este tipo de opciones descentralizadas sean también opciones terroristas en su peor versión. ¿Sabes qué? Creo que es justamente eso, que lo hacen presentar como una moneda diseñada para delinquir porque es ideal para delinquir. Sí, total. Y eso es algo que teníamos aquí en el follow-up para este episodio, porque en el anterior hablamos, recuerdo que había un momento en donde había como dos preguntas de Bitcoin. La una es cómo funciona y la otra es por qué vale la pena hablar del tema. ¿Te acuerdas? Perfecto. ¿Se nota que lo estuviste editando? Ajá, y tal cual. Y luego cuando uno mira el episodio, pues la parte de por qué es importante hablar al respecto, por qué vale la pena, eso básicamente lo mochamos. Ya estaba como largo y tal. Entonces, pues la gracia no es volver a meternos en Bitcoin, por lo menos no lo que yo quisiera hacer, pero sí quedó ese hueco. Privacidad y celulares robados. ¿Qué onda con eso? ¿Te acuerdas que el año pasado había un montón de videos en televisión, en WhatsApp y en todas partes diciendo que registraras tu celular en No Más Celulares Robados, en un programa del Ministerio TIC? Lo que está haciendo el gobierno colombiano es enorme, Santi. Cuenta, cuenta, porque primero yo no he registrado ningún celular. No, yo tampoco. No lo van a bloquear. Pues como que tengo esta sensación de que habiéndolo comprado en una tienda como Falabella o estos lugares grandes ellos hacen el registro ahí mismo. No, pero no. El tuyo, el mío quizás sí, porque yo lo compré hace muy poco tiempo, después de que ya estuvieran el No Más Celulares Robados, pero el tuyo no, porque creo que tú lo compraste mucho antes de este programa. Pero la cosa funciona así. No Más Celulares Robados quiere que el gobierno tenga un censo de todos los celulares que están por ahí en la calle para que apenas alguien reporte su celular como robado, ellos puedan bloquearlo. Ajá. Hasta ahí tiene sentido, ¿no? Pues, no, ahí ya suena alarmante. Como que depende de dónde sale uno en opiniones sobre estos temas, pero la idea de tener un registro de todos los celulares en Colombia para evitar un problema como el de los hurtos parece una solución que puede ser más problemática que el problema. Sí, no, llegaste de uno a uno de los puntos que quería hacer. Primero, ¿cómo van a censarnos así con nuestras pertenencias? Y tú, compras un celular y si no lo registras, te lo pueden bloquear por no haberlo registrado. Y bloquearlo es destruirlo. Y bloquearlo es simplemente que no funcione con ninguna señal. Entonces, lo que argumenta el ministerio es que si el celular está bloqueado, entonces el vendedor pues tiene menos incentivos para robar porque no puede hacer nada con ese equipo, no lo puede revender. Claro, no, y ese argumento tiene sentido. O sea, si hubiera una forma de quitarle el valor a un celular en el instante en el que te lo roban, claramente la gente estaría menos interesada en robarlos. Eso es lo que piensan ellos, pero tiene muchos peros. Pero número uno, el que tú ya dijiste que es... Desproporcionado. Van a tener un censo de todos nuestros celulares que desproporciona. El segundo es todavía puedes vender las piezas, ¿no? Todavía puedes desarmar el celular, vender la pantalla, vender la batería, vender el disco duro. O sea, no es dejar el equipo inservible. Y el tercero es que es muy difícil confirmar cuándo un celular ha sido robado porque en la práctica, técnicamente, esto tiene muchas complicaciones. Entonces, el mecanismo que ellos usan, es decir, tú nos das un número que se llama e-mail, que es único en cada equipo de celular. Es como una identificación personal de tu equipo. Sí. Entonces, tú nos das tu número e-mail, la referencia de tu equipo, tus datos personales, y con esa información nosotros, cuando tú nos digas que te bloqueamos tu celular, bloqueamos ese e-mail, el funcionamiento de ese e-mail, con tarjetas SIM cards colombianas. Sí, o sea, yo tengo un número que en cualquier momento puedo llamar y decir bloqueen este número. Y ese número no es a donde uno lo llaman, es un número de identificación del equipo. Del equipo, sí. Lo que están haciendo, si no entiendo mal, es que las tarjetas SIM, que son, pues, las que te da tu operador para tener línea de teléfono y datos y etcétera, funcionen con un celular solo si el e-mail ha estado registrado. Entonces, si la tarjeta SIM no encuentra e-mail registrado, es como, ah, no, no puedo funcionar, dame un e-mail que esté en nomás celulares robados. Ah. Ajá, ajá. Historia de la vida real. Si tú compraste tu celular fuera del país y no trajiste la factura ni de dónde lo compraste, no lo puedes registrar nomás celulares robados. Eso está muy baila. Porque te dicen, bueno, cuál es tu nombre, tu identificación, tu dirección, cuál es el e-mail de tu teléfono, dónde lo compraste, muéstrame la factura, qué operador tienes. Ah, bueno, listo, sí, ya lo puedo registrar. O, no, no tengo la factura. No lo puedo registrar. Le toca ahí contactarse con el Ministerio TIC y hacer la vuelta. Y aún así puede que no lo logres. ¿Y estás segura de eso? Pues yo hablé con los de la Fundación Carisma y esto fue lo que ellos me contaron. Porque si es así, en efecto, es gravísimo. Sí, es muy fuerte, pero obviamente las comunicaciones del Mintic no lo dicen, no dicen cómo funcionan las comunicaciones del Mintic, que son cómo quitarle un celular a un ladrón de la mano. Bueno, listo. Por otro lado, bueno, pues ya. Y la más grave de todas las graves, a mi juicio, es que en Colombia la gente duplica los números e-mail. Parte del vandalismo es ese. Entonces, yo te puedo vender un celular a ti, Santiago, con un e-mail alterado porque el e-mail que tenía antes tu celular está bloqueado. Entonces, según me dijeron los de la Fundación Carisma, en Colombia hay como el nivel de habilidad para coger un celular robado, que puede que esté bloqueado el e-mail para funcionar con tarjetas SIM colombianas. Le cambian el e-mail y queda habilitado. Y en la base de datos lo que pasa es que hay un número e-mail adjuntado a dos personas. Y eso, según entiendo, puede convivir en la base de datos sin ningún problema. Hasta que una de esas dos personas con el mismo número e-mail reporta su celular como robado. Y ahí mueren los dos. Sí, no. Entonces, me devuelvo un poco. Entonces, el Estado pretende tener una gran base de datos con todos los celulares que existen. Una base de datos central, se llama. Y esa base de datos la divide en dos. Celulares que pueden funcionar, que es la base de datos positiva, y celulares que no pueden funcionar, que es la base de datos negativa. Entonces, en el momento en el que a alguien le roban un celular y dice, hey, bloqueenme el celular con tal e-mail, y la base de datos se da cuenta que en su base positiva tiene dos e-mails que pueden funcionar, dice, hombre, ¿cuál pasó a la negativa? ¿Cuál pasó a la que no puede funcionar? Y en eso le dicen al operador, oye, mándame información de estos dos celulares para ver cuál ha tenido anomalías para saber cuál robar. Y entonces, si a ti te parece que la medida de saber dónde compramos el celular era exagerada, pues ahora prepárate. Porque la ley le está obligando a los operadores a registrar información sobre ti, que ellos no necesariamente registraban, en caso de que te roben tu celular y el e-mail esté duplicado para poder rastrear si sí era tu celular de verdad. ¿Me explico? Uy, esto suena muy mal. Sí, sí, te entiendo. Entonces, yo no sabía esto, pero los operadores en Colombia tienen la posibilidad de capturar información sobre ti, como a qué horas usas el celular, en dónde, desde qué antena, con qué frecuencia, a qué números, pero muchas veces no la recogen porque es demasiada información y como que guardar todo eso no les sirve. Entonces, eso ni siquiera lo tienen estandarizado. Digo, usa, digamos, esto es un ejemplo, ¿no? Usa, digamos, desde qué antenas te conectaste el último mes, pero no los últimos dos meses porque ya pa' qué, para qué llenamos información con esa vaina y Comcell puede guardar los seis meses o así. Pero ahora el gobierno le dice... Comcell, ¿no? Claro. Claro, no importa. Pero ahora el gobierno dice, no, todos ustedes, operadores, me hacen el favor y recogen la información de todas las llamadas y todos los mensajes de texto de estos celulares porque yo los necesito en caso de que el IMEI esté duplicado. De nuevo, ¿estás segura? Estoy segura. ¿Así de grave es la cosa? Yo fui a hablar con la Fundación Carisma, que es un grupo de investigadores y abogados, y me dijeron, este tema de los celulares robados es enorme, te vamos a explicar cómo es. Y ellos te están preparando un cómic y están preparando una investigación que van a publicar. Me pidieron que no lo publicara, pero esto es algo que ellos ya investigaron. Es decir, yo no lo he visto de primera mano. Pero espérate, ¿que no publicaras lo que me estás diciendo y que ahora estamos publicando? No, 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 pues yo los entrevisté para escribir un artículo para una revista, la información que se puede decir. Lo que no les puedo mostrar o publicar en las notas del episodio es el cómic que están haciendo ni los escritos que están haciendo porque no se pueden publicar. Sí, esto fue explicado y yo no lo podía creer. No, simplemente... No, yo no lo creo. O sea, yo todavía estoy un poco como, ¿en serio? Bueno, y los operadores al principio pusieron cierta resistencia porque, pues para ellos también es una logística enorme reunir toda esa información de un aparato celular cuando no lo estaban haciendo antes. Y tienen que llamar expertos en infraestructura, en datos, en bases de datos. No sé muy bien si el gobierno le dio dinero a los operadores o le rebajó multas en cierto sentido porque los está obligando a hacer algo que les cuesta mucho dinero, esfuerzo, tiempo, trabajo, etc. Pues no, no sé qué decir. No, falta la cereza del punqué. ¿Qué es cuál? Ok. Entonces, hay una base de datos enorme, la central, que tiene los celulares que pueden funcionar y los celulares que no pueden funcionar. Hay otras bases de datos que tiene cada operador que tienen información del... Como sus usuarios usan sus líneas de teléfono para que en caso de que haya un problema en las bases de datos positivas y negativas, con esa información puedan solucionar ese problema. ¿Problemas como de qué estás hablando? Ah, como que a ti te roban el celular y quieran confirmar si sí fue a Santiago el que le robaron el celular. ¿Cómo hacen para confirmar? Miran la base de datos de los operadores. Pero... No... Déjamelo pongo de otra manera, no importa. A ver. Hay una base de datos que tiene el Mintic enorme, que es los celulares que pueden funcionar y los celulares que no pueden funcionar. Sí, la positiva y la negativa. Sí, hay otra base de datos... Y todavía tengo la pregunta de qué pasa con los que no están ni en una ni en otra. No pueden funcionar. Por default, son de la negativa. No sabemos, por ejemplo, tu celular y mi celular, que no están registrados. No tenemos ni idea de esos dónde están. Me imagino que no están en la base de datos, pero ¿cómo saberlo? Bueno. Porque ahorita me estabas diciendo que por default uno iría a la negativa, pero bueno, sigue. Sí, 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 pero también esto es un proyecto que todavía está en implementación. Entonces es posible que no... Bueno, entonces está la base de datos número uno, la positiva y negativa. La de qué celulares hay en Colombia. Y está una base de datos de respaldo, que es la de los operadores, que es sobre nuestros hábitos de consumo. Gigantesca. Y ahora sí que están recogiendo toda nuestra información. Y esas dos bases de datos están a disposición de organizaciones como la policía, cuando quieran usarla, sin orden judicial. O del Ministerio de Defensa. O de una serie de organizaciones públicas que dijeron, Oigan, esa información nos podría servir a nosotros para casos judiciales, déjennos acceder a ella. Y entonces, toda esa información ya ni siquiera está siendo usada para mirar qué celulares han sido robados, que era una desproporción en primer lugar porque es un programa chiquito en comparación al arma tan grande que les estamos dando. Sino que además, esa información se puede usar para otras cosas, que no tienen nada que ver con celulares robados. Esto suena demasiado mal. Esto, demasiado. Es decir que, si tú tienes un caso que no tiene nada que ver con el robo de un celular, pero a ti te parece que la base de datos de los operadores, o la base de datos del MITIC, pueden esclarecer el caso, puedes acceder a ellos. Y digamos que en Colombia no tenemos como la mejor historia de moralidad judicial. Digamos que aquí, la policía, como que es bastante corrupta, y yo no me siento tan tranquilo con que tengan acceso a la información así de campantemente. Sí, feo. Feo. Y no solo la policía y otras instituciones, pero ahora se me olvida la lista. Porque yo he escuchado muchos discursos de, pues, de esos temas, ¿no? De privacidad, como de, de el gobierno espiándonos. Ajá. Y la mayoría de las veces no me escandaliza tanto lo que estoy escuchando. Pero debo admitir que esto está fea. Igual toca hacer la tarea de mirar si en efecto es tan mal como parece. Porque hay un punto en donde se ve irreal. Como que esto es tan malo que, ¿será? Yo tengo la sensación que esto es uno de esos casos de bola de nieve. Que ellos como quizás ni siquiera querían tener tanta información si no les fue pasando. Porque es muy claro cómo se ve el problema aumentándose paso a paso. Entonces, primero alguien dice, ¿cómo solucionamos el problema de los robos de celulares en Colombia? Y otro alguien responde, ya sé, pues, hagamos que no funcionen los que se roban. Y siguiente paso. Bueno, ¿y cómo lo hacemos, no? Pues, bloqueémoslos. Bueno, ¿y cómo hacemos para poder bloquearlos? No, pues, nos toca saber qué celulares hay en Colombia, cuáles podemos hacer que funcionen y cuáles no. Listo. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? No, pues, tengo que registrar el IMEI y la SIM card. Listo. ¿Y cómo hacemos? Listo. Bueno, ¿y qué tal alguien tenga doble IMEI y doble SIM card? ¿Cómo hacemos para saber cuál es el legítimo? No, pues, ya sé. Usted coge la información de los hábitos de esa persona y luego los examina a ver si sí se lo robaron o no se lo robaron. Y, puf, se va armando una bola de nivel en el que al final tenemos una cantidad de información enorme para solucionar un poco más pequeño, pero con un camino para llegar allá que se nota que cada paso iba pidiendo el siguiente. Está bueno, está bueno ese cuento. Es una teoría, ¿no? Eso sí, no me lo dijeron los de carisma. Eso es algo que yo estoy especulando por mi cuenta. Es que no sé, la verdad me falta ver mucha más noticia, pero, o más bien no quiero, pero en ciertas situaciones me cuesta no ver más noticias. Pero lo que iba a decir es que aquí se combinan temas distintos. Por ejemplo, alguien que compra celulares por fuera del país o de segunda mano y que pierden el valor de lo que habían comprado porque remotamente no los dejan acceder como a la red de celulares y todo esto con la excusa de los robos, esas personas, aunque no tengan ningún tipo de preocupación sobre su privacidad, igual se ven muy afectadas. O sea, es que imagínate uno comprarse, no sé, un celular de tres millones de pesos en Estados Unidos y no traer la factura. Si es como me lo cuentas, si en efecto uno puede perder todo ese celular solo por no traer la factura y registrarlo en una base de datos, entonces es como, hey, muchachos, esto está muy invasivo. Y si además de eso comienzan a aparecer los casos de corrupción o de, pues, de todos los abusos de poder que pueden generarse con esas bases de datos, pues ahí se involucran a otras personas y como que ahí se van sumando suficientes historias para que esto, al menos, sorprenda por lo poco de lo que se está hablando. Yo no sé muy bien qué decir, a mí me parece mal en muchos niveles, pero también, pues, el cubrimiento de noticias, porque eso sí las investigué para escribir el artículo sobre no más celulares robados. Todo el reporte de noticias era nueva campaña del Mintic, el Mintic se pone las pilas, ministro Luna, popular en redes sociales, era como muy el discurso oficial y muy, oigan, amigos, inscriban su celular, esta es la solución. Bueno, igual, sí podemos mirarlo más y como volver a contarle a quienes nos escuchan qué pasó con ese tema, como en qué va. Sí. Hace mucho, mucho tiempo, cuando estábamos haciendo pruebas para este podcast, yo te conté que me había escrito un programa del Ministerio TIC que se llamaba Emprende con Datos y que yo pensé que era perfecto para el podcast que yo fundé que se llama Ciudad de Datos, ¿recuerdas? Sí. Emprende con Datos era un programa del Ministerio TIC que asesoraba a gente que hacía juntamente eso, Emprender con Datos. Y yo, con el podcast que tengo, que aún está empezando, pues, pensé que era un programa perfecto y que el gobierno por fin me iba a apoyar en algo que a mí me importaba significativamente. Claro, y ahí es donde yo objeto. A ver. Que tú no estás emprendiendo con Datos. Sí y no, porque depende de lo que uno entienda por un emprendimiento. No, depende de lo que uno entienda por Datos. Ah, ok, sí, ok. Mi emprendimiento es con Datos, pero es contando historias de personas que trabajan con Datos. En esa medida los Datos son muy importantes. Pero no es que yo me esté metiendo a bases de Datos a cruzar información. Exacto. Y entonces Emprende con Datos, me imagino yo, pues, no la conozco bien, pero siendo una iniciativa que está tratando de fomentar ese tipo de trabajo, lograr que la gente desarrolle más aplicaciones y que se vuelva más inteligente todo, entiendo que a ellos les parezca chévere que uno hable sobre esos temas. Sí. Pero también entiendo que ellos cuando están definiendo el marco, digan que, pues, la clave aquí son desarrollos con bases de Datos. Ese es el criterio. Pues igual eso fue lo que pasó. No importa muy bien lo que yo piense aquí, porque lo importante es que tú tienes razón. El ministerio me dijo como, no, me llamaron y me dijeron, Laura, nos gusta mucho tu proyecto, pero ¿quién es tu desarrollador web? Y yo, ¿cuál desarrollador web? No, pues, para tu aplicación. Y yo, ¿cuál aplicación? No, pues, la de Ciudad de Datos. Y yo, ah, ok, no entendieron. No, pues, de hecho, nos gustó mucho tu proyecto, pero no lo entendimos, porque si lo hubiéramos entendido, uno no le pregunta a alguien que está haciendo un podcast, pero queríamos preguntarte, ¿el código? ¿Qué lenguaje están utilizando? No puedes pasar a la segunda etapa si no tienes un desarrollador y si no tienes un project manager. Entonces, dime, ¿quién quieres que ponga desarrollador y project manager? Como si fuera una cuestión del título de los miembros del equipo y no del proyecto. Finalmente, lo que pasó es que me dijeron que no, que este proyecto está dirigido a personas que quieren hacer aplicaciones y que esas aplicaciones usen datos y que ojalá esos datos sean públicos. O sea, un podcast sobre historias de personas que trabajan con datos para entender de qué hablamos cuando hablamos de datos, se quedaba por fuera. Sí, y los entiendo. Honestamente, los entiendo. Está bien, no importa. Esa fue la historia que yo te conté, más o menos. Pero lo que me quedé pensando, Santi, es que el gobierno hace este tipo de cosas en busca de la innovación, pero en la medida en la que su innovación está delimitada a la visión que ellos tienen de la innovación, pues entonces restringen la innovación. Ok, usé muchas veces esa palabra, pero ¿me entendiste? Yo lo pondría en estos términos. Yo quiero que alguien innove, pero pues tengo que medirlo. Tengo que saber si estoy haciéndolo bien o no. Y cuando voy a tratar de medirlo, me toca poner criterios. ¿Cómo sé que esta plata la va a recibir gente que de hecho va a hacer lo que yo quiero que haga? Y uno de esos criterios es que tiene que tener un desarrollador de aplicaciones. Y si resulta que el mundo ya no está en el reino de las aplicaciones, que eso ya no es lo que está de moda, entonces pues la embarré, ya, de entrada. O si restrinjo posibilidades que ni siquiera se me caben en la cabeza, que es lo que estabas diciendo tú. Ajá, sí, eso era también lo que yo estaba diciendo. Bueno, ya me saqué la espinita. Por fin, te pude decir como lo que realmente yo sentía que estaba mal con Emprende con Datas. ¿Gestión de tráfico? ¿De qué quieres hablar? Pues tenía un chisme y es que tuve la oportunidad de conocer el Centro de Gestión de Tránsito. Hay una confusión ahí clásica entre tránsito y tráfico, pero bueno, diría casi seguro el Centro de Gestión de Tránsito de la Secretaría de Movilidad. El punto es que este lugar es muy interesante. Es como uno de esos centros de control de la NASA en las pelis cuando hay un cohete y hay un montón de personas sentadas en tierra enfrente de muchas pantallas. No me imagino eso en Bogotá. ¿Había ventiladorcitos chiquitos en los escritorios? Ay, no, no me fijé. Obviamente no son tantas pantallas como en una peli con la NASA, pero sí estamos hablando de muchos monitores, muchos... Me imagino la versión pobre de la película de la NASA. Muy tenaz de mi parte. No, me parece injusto porque... Ok. Pues impresiona, impresiona un poco y tiene monitores gigantescos con la transmisión en vivo de las cámaras que están en los distintos semáforos de la ciudad. Ajá. Tiene mapas con capas y capas y capas de información, como dónde están los semáforos, cuál es la velocidad en las vías o... ¿Sí me entiendes? O sea, capas de información como lo que está diciendo Waze, más lo que están diciendo estos semáforos, más lo que están diciendo las obras, dónde están las obras que están programadas en la ciudad, más el flujo de vehículos y todo eso, como esa información reunida en un centro de gestión. Ok. ¿Y qué estabas haciendo ahí? Pues digamos que la actividad está más relacionada con Magic Markers. Vamos a mirar si de ahí sale un proyecto. Ok. Y la razón por la que te lo quería comentar es porque, pues es un tema muy relacionado con los datos. A ver. Pues en principio la misión del centro de gestión es... Sí. Bueno, una de las es recoger información, mucha información. ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo recogen información Waze y esas cosas? Pues mezclas de cosas. Por ejemplo, ellos sí utilizan Waze para mirar cómo está moviéndose la ciudad, pero Waze solo te da la información sin histórico. Yo pensaría que le compran datos a Waze. No, prenden un Waze. Así como cuando tú quieres saber si alcanzas a llegar a cine y prendes Waze. ¿Sí? ¿Pero por qué no? Es que Waze es una maravilla. Creo que si hay un convenio, creo que si hay un convenio, convenios del tipo, la Secretaría de Movilidad le comparte a Waze información sobre los bloqueos programados, ¿no? Cuatro de la tarde va a haber un bloqueo aquí. Y Waze ya lo puede integrar en su sistema para ponerle a los conductores esa señalización, como vía cerrada. Ese tipo de información, Waze la recibe. Y a cambio... Y a cambio, Waze les da... ¿Qué les da Waze a cambio? Pues a cambio Waze les da lo mejor que les puede dar, información. Pero no, no es toda. No es como todo el paquete. No es que tienen acceso a la base de datos de Waze. No. O sea, hay una parte de Waze que la Secretaría puede consultar simplemente abriendo la aplicación. Y hay unos datos específicos que Waze puede compartir como parte de un convenio. Pero no recuerdo exactamente cuáles son esos datos en este instante. Estoy tratando de echar memoria. Ok. Bueno, entonces, tienen sus propios sensores. Entonces, si tú quieres saber a qué velocidad va Bogotá, no sé, la carrera séptima, en este momento a qué velocidad se están moviendo los vehículos que van por ahí... Sí, puedes saber. Waze te ayuda para saber eso, pero no te deja el registro en una base de datos. Yo también necesito tener el registro histórico para saber, para poder comparar luego a las cinco de la mañana versus las tres de la tarde, el sábado versus el martes, el partido de fútbol versus el concierto. Y entonces, hay como recolección paralela de datos. Y además de eso, utilizan todo lo que puedan utilizar. Hay chats de WhatsApp en donde la gente reporta cosas de trancones y accidentes. No lo puedo creer. La gente que está en el centro de gestión está un poco consultándolo todo. Tienen acá Waze y tienen acá el WhatsApp del grupo tal y además están mirando los sensores que ellos mismos pusieron en la ciudad para medir la velocidad de los vehículos y además tienen ponchadas ahí las cámaras de tráfico de la ciudad para ver si ese es un accidente, qué fue lo que pasó ahí. Oye, ¿esas cámaras pueden medir la velocidad o es simplemente como una cámara...? Común y cualquiera. Las cámaras que en este momento tenemos tienen visión de 360 grados, zoom in y zoom out. Ya. O sea, nada muy de otro mundo. Aunque deben tener un montón, me imagino. Si no me sé el dato exacto, me da pena decir números, pero cientos, cientos de cámaras. No miles y tampoco decenas. Bueno, ¿y qué más viste con eso? O sea, aparte de que nos están vigilando, ¿qué más encontraste? Pues ese es el tema. Digamos que este es el lado bonito, en mi opinión, de la recolección de datos. Porque mientras que ahorita que estábamos hablando de celulares, nos están vigilando, aquí hay una misión que a mí me parece muy noble, que es bajarle al berraco trancón. Encontrar distintas soluciones para que la ciudad pueda tener un flujo mejor. Y no niego que hay una parte de vigilancia. Si tú vas al centro de gestión, hay una sección en donde está sentada la policía y ellos están poniendo las fotomultas. Que me parece normal, de hecho, como que ese tipo de cosas se pueden ir mejorando para que la cámara vaya especificando el caso cada vez mejor. O sea, en este momento creo que toca mirar mucho el footage que hay grabado y que el policía sea el que con su criterio decide Sí, este man se pasó en rojo, le vamos a mandar su fotomulta. O sea, ¿que las cámaras de fotomulta no son automáticas? Tienen ciertos niveles de automatización, pero no, no lo son. Hay alguien que está mirando... ¡No puedo creer que sea tan rudimentario! Sí, total. No, lo puedo creer. Y Bogotá está tratando de cambiarlo, me da vergüenza y todo, pero sí. Sí, es porque me imaginaba como una película de la NASA, pero a lo pobre. Pues, un poco sí, porque digamos que hay otras ciudades en donde la cámara al menos es capaz de registrar con sensores que el carro pasó el semáforo en rojo. Aquí tengo, no lo voy a decir seguro, pero tengo entendido que ese sensor no existe todavía. Lo que tú tienes es el footage y alguien mirando el footage y buscando esos carros que se pasan en rojo. ¡Guau! Eso me parece más asombroso que la tecnología de punta que lo hace todo automático. Creo que ya estoy muy viciada, de pronto también, por las películas que pienso que todo es posible con computadores. Y el hecho que haya un humano mirando una por una me parece simplemente increíble. Claro. En realidad hay puntos medios, ¿no? Tú puedes tener una cámara que registra lo que cree la cámara que es un incidente, una infracción, pero hay un humano que valida la infracción. O sea, como que ahí el sistema te está preguntando sí o no. Y el humano mira si eso es un carro que se pasó en rojo o es un perro que estaba por ahí y que la cámara se confundió. Ok. Estoy exagerando, pero hay situaciones en las que un humano puede decir sí o no. Hay situaciones en las que el software completico lo puede hacer, o sea, puede hacer todo el proceso. Pero digamos, esto es paralelo. A mí lo que realmente me parece interesante es el tema de cómo bajarle el trancón en Bogotá. ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer utilizando información? Entonces, ahí es donde aparece como la pregunta que me pareció divertido de contarte. Porque tienes que estar recogiendo un montón de datos. Sí. Pero, ¿cómo hace uno para utilizar esos datos? ¿De qué te sirve tenerlos? Pues depende. Si los liberas, creo que ciudadanos alrededor del mundo pueden encontrarle usos. Pásalo del ministerio TIC. Si liberas la información y ves que cada cual se imagine el uso, pueden salir muchos resultados. Que me parece una muy buena práctica. Sí, si eres la Secretaría de Movilidad y piensas qué puedes hacer con eso, pues bueno, ahí ya creo que la respuesta es diferente. Y habría un poco que preguntarle a ellos como qué son el tipo de cosas que a ellos les importa. Quizá mirar dónde es más conveniente construir una línea de metro. O quizá, no sé, prever las horas típicas de trancones según eventos de la ciudad. No sé, se me ocurre prevención y futuro. Sí, no estás equivocada. Digamos que... No estoy equivocada. ¿Cómo si tú ya sabías la respuesta? ¿Me estabas preguntando como si fuera un quiz? Sí, te estaba preguntando como si fuera un quiz. Pues es que lo que me pareció más divertido de esta historia, y parece que esto es algo que podríamos utilizar chévere en el video, es que hay una parte del centro de gestión de tráfico que esencialmente está condenado a ver la tragedia de Bogotá. Como que tú tienes un montón de información que te está llegando, gente en WhatsApp te está diciendo de trancon por acá, la cámara tal te está mostrando un accidente, Waze te está diciendo que esa vía está súper congelada, los sensores que tú tienes también te están confirmando eso, puedes ver que la vía tiene tres carriles, o sea, tienes un montón de información, pero a la hora de actuar, ¿qué haces? Y eso me llamó mucho la atención, como vamos a recolectar información, pero todavía está abierta la pregunta de cómo se va a utilizar esa información. Que me parece muy chévere igual, ¿pero la están compartiendo con otras personas? ¿O solo secretaría? No, esa es una pregunta muy tuya, yo ni siquiera se me pasó por la cabeza como, hey, estamos liberando estos datos. Pero me estás diciendo que uno de los problemas que tienes es que todavía no has decidido muy bien qué hacer con la información, y lo más razonable me parece como compartamos el problema, seguro eso nos va a ocurrir entre todos. Es una interpretación mía también, no es que ellos me dijeran, oye, no, pero no sabemos qué hacer con estos datos, no. Pero es que el tema es que, por ejemplo, una de las actividades más frecuentes del centro de gestión es simplemente despachar patrullas para despejar un accidente lo más rápido posible. Bueno, pero ahí no necesitan un histórico, necesitan saber el tiempo real, y casi que con Waze ya lo podrían solucionar. Claro, o sea, lo que estoy hablando es de que tú tienes información mucho más rica que eso, y a la hora de estar trabajando, tu forma de tener una incidencia en la ciudad no es ni la mitad de potente que la información que estás recibiendo. Como que se constituye un sabio que tiene mucha información, pero que no puede actuar como una casandra que sabe lo que va a ocurrir, pero igual ve qué ocurre. Entonces, pues sí, hay un accidente, ellos despachan una patrulla, una unidad de tránsito. Pero cuando ven que la gente está girando por el lado que no debería girar, que otra vez se va a armar un accidente en un lugar en donde ellos saben que puede armarse, se vuelve más frustrante la dinámica. ¿Sabes qué? Sospecho que eso es un problema que no es solo de esta secretaría. Porque este año en Corferias hubo un evento, Corferias es un centro de eventos en Bogotá, hubo un evento de Big Data que se llamaba Big Data Colombia, trajo súper estrellas del análisis de datos de todo el mundo. O sea, profesores, empresarios, personas que son casi celebridades de la industria. Yo no sabía, o sea, no me imaginaba que estuvieran en mi propia ciudad. Y los trajeron porque el gobierno quiere empezar a implementar muy seriamente Big Data en las oficinas del gobierno. Y en este momento son conscientes que tienen un potencial enorme, muchísima información, pero me parece que no saben muy bien qué hacer con eso y por eso están empezando a hacer esta serie de iniciativas. Sí, pues puede que sea algo... O sea, traen a super gurús y es como, oigan, empecemos a ilustrarnos porque aquí sin duda se pueden hacer grandes cosas. Claro, me parece muy normal que esa sea la parte del proceso. Sí, a mí también. Que sea una pregunta que está ocurriendo en todos lados. Ajá, exacto. Ese es mi punto, que creo que no solo de esta secretaría, me parece que es un poco más transversal en el gobierno. Sí, y no esta secretaría ni siquiera la secretaría, sino la gente que trabaja con datos. Hay una gran pregunta que es ¿qué puedo hacer con eso? ¿Datos públicos? Bueno, sí, datos públicos. Pero igual sí hay cosas que se pueden hacer y sí hay cosas que están haciendo. Millones. Por ejemplo, está todo el proyecto de cambiar la red de semáforos de la ciudad. Lo que es súper interesante de eso es que al cambiar la red de semáforos vieja que existe en Bogotá, por una red de semáforos inteligente, tú ya de repente tienes un mecanismo de acción. Puedes ver las pantallas y puedes actuar. Puedes decirle a este semáforo, oiga, usted póngase en verde. ¿Cómo así? ¿Eso no se puede hacer en este momento? No, no, la red de semáforos de Bogotá es patética. Se dañan con la lluvia. No, segunda desilusión del día. Tienen como 50 años. Yo siempre pensé que alguien con un botón podía controlar cada semáforo. No, o sea, en otras ciudades. Yo sé que la programación es gigante, yo sé que igual la programación, que tú escurrieras un semáforo y puedes dañar toda una dinámica de la ciudad. Los semáforos de Bogotá tienen tres ciclos. A ver. Máximo, tres ciclos. Pues sí, rojo, amarillo. No, 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 no estoy hablando de eso. Tú tienes un semáforo y le puedes decir, ciclo uno, te demoras un minuto en verde y 20 segundos en rojo. Ciclo dos, un minuto y medio en verde y los mismos 20 segundos en rojo. Ciclo tres, dos minutos en verde, 20 segundos en rojo. Ya, se me agotó la información que le podía poner a un semáforo de Bogotá. Pero esta tecnología, ¿qué es? Tecnología no entera. No, man, son viejos, viejos esos semáforos. Como si quemen. Perdón. Pero entonces, un poco como que, pues, actualicemos la red de semáforos para que sean inteligentes, porque con semáforos inteligentes tú puedes primero programarlos para que ellos mismos se alimenten de la información que están recibiendo de la ciudad. Que ese fue el paso que yo pensé que estábamos dando. No, estamos dando, pues, el salto. Sí, no, estamos dando el salto porque pasamos de unos semáforos que tú dejas programados previamente. Puede que remotamente tú puedas cambiar del ciclo A al ciclo C, pero es como tratar de escribir en código morse y querer hacer una obra de teatro. Como que... No da la flexibilidad que uno necesita. Ay, Santiago. Bueno, sí, semáforos que aprenden del ambiente para programarse a sí mismos me parece el siguiente paso lógico. Claro, porque tú tienes un semáforo que puede sentir, digamos que tienes sensores que le indican que tiene X volumen de carros debajo suyo. Y eso puede informar qué tipo de tiempos debería durar en amarillo, en verde, en rojo y demás. Y no es solo este semáforo, sino que es todo el corredor. Uno se puede comunicar con el otro. Y además de eso, de forma centralizada, tú puedes operarlo todo desde el centro de gestión. Y pasas de tener el centro de gestión, que esencialmente está condenado a ver una película de terror, a por lo menos una gente que ya tiene un joystick, ¿no? Tiene algún mecanismo con el que puede tratar de ayudar. Interesante. Me gustaría que me contaras más a medida que trabajen más con ellos, como a ver si hay novedad. Y hay una pregunta que me estaba rondando la cabeza todo este tiempo y es, ¿qué tanta libertad tenías tú de decir esto? ¿No te ponen problema? No sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!